A diario, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte registra un promedio de 85 accidentes de tránsito y 5 decesos por este hecho. Por lo que el subcomisario Darwin Hernández, jefe de la sección de investigación de accidentes de tránsito, explica las incidencias viales que se contabilizan en lo que va del año. Tenemos más de 6.200 accidentes de tránsito, 630 personas que lamentablemente han fallecido en eventos viales y como le digo, es lamentable ver que muchos conductores andan a ingestos de bebidas alcohólicas, excediendo velocidad, no respetando las normas de tránsito y que esto nos trae más luto y dolor al pueblo hondureño. Los fines de semana son los días que más se registran este tipo de eventualidades y ante esta realidad, Tatiana Ucles, secretaria de la Asociación de Familiares Víctimas de Accidentes de Tránsito, sigue lamentando el poco interés de las autoridades ante este tema. Hace más de 14 años nosotros como asociación estamos diciéndole a las instituciones que esto fue declarado una pandemia, entonces esto es una pandemia de incidencialidad vial desatendida y estos son los resultados. O sea, a nadie le importa el tema de seguridad vial, así es sencillo, aquí no hay nadie que le interese, a nadie le ha interesado durante estos 14 años. Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, los accidentes que más se están dando son de motocicletas. Es por ello que le consultamos a la población a qué cree que se deben estos eventos y aquí sus respuestas. A la guardia policial de nada serviría, lo que se necesita es educar a las personas para que tengan más cuidado, de sí mismos y de terceras personas, porque los accidentes se dan a veces por imprudencia y a veces también los de los carros grandes no respetan a los ciclistas. Más educación y las motos son abusivas también, hay que educarlas, educarlos. El Distrito Central y Cortés son las principales ciudades donde más se están registrando accidentes de tránsito y el 70% de estos siniestros viales son en motocicleta. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz, les informó Janet Lagos.